Hola, mi nombre es Mariela, me gustaría expresar los órdenes del amor en esta parte, la jerarquía, en una relación de parejas, ubicando a Carlos con Lizana, luego a Carlos con Andrea y luego a Carlos con Alejandro. Esta sería una relación de parejas que busco expresar aquí a través de este menor al orden de llegada a la relación. Lizana sería su primera pareja, Andrea la segunda, Alejandra la tercera, convirtiéndose en su pareja actual. Se respeta el orden de llegada a la relación y se ubica en el espacio que a cada uno le corresponde. Gracias.